qué tal equipos de jean el capítulo 85 está recién salido del horno hoy veremos qué puede hacer vegeta con su mega instinto así que sin más comencemos vegeta continúa en la batalla contra gas le dice que está en problemas ya que el daño que le genera no es más que combustible para él gas sin importarle se lanza contra vegeta metiéndole tremendo golpe después le mete una patada que lo hace volar por los aires lo alcanza y arremete contra él estrellando lo en el suelo para después rematarlo con un rodillazo que lo hace vomitar sangre gas está a punto de matarlo de pronto recibe un poderoso golpe en un parpadeo vegeta se levantó para darle tremendo golpe y agradecer por darle más poder gas muy molesto intenta golpearlo con un puñetazo y una patada que vegeta esquiva fácilmente así que con poder telequinético lo atrapa mandándolo a volar para después en el aire golpearlo vegeta a punto de chocar contra unas rocas es salvado por gas solo para traerlo y meterle una patada nuevamente vegeta estando en el cielo es teletransportado con gas solo para meterle tremenda patada que lo sofoca goku está sorprendido ya que gas puede teletransportar personas sin tocarlas y a su antojo así que goku intenta ir para ayudarlo pero vegeta lo detiene diciendo que no se acerque vegeta comienza a reír sin parar diciendo que ese estímulo es perfecto indicando que su mega instinto no para de evolucionar voltea a ver a kakaroto y le dice y tu ultra instinto que yo no veo que haya cambiado goku solo se queda sin palabras vegeta le dice encuentra rápido la respuesta ya que hasta este momento este tipo es mi presa abalanzándose con todo lo que tiene para darle tremendo cabezazo después lo ataca nuevamente conectando varios golpes utilizando lo que le queda de energía goku comienza a entender lo que le quiso decir vegeta así que se aleja mientras él continúa con la batalla goku se pregunta cómo hacer un ultra instinto que sea único así que comienza a concentrarse buscando la manera lo más pronto posible de repente empieza a aparecer un campo de energía atrás de él goku no se detiene manteniendo su concentración vegeta y gas continúan con su feroz batalla diciéndole gas que su técnica es una locura pero aún así no se debe resistir vegeta totalmente exhausto se levanta sólo con la fuerza de voluntad diciendo que todavía no en eso recibe tremendo golpe hacia las costillas haciendo que se tambalee así que gas lo termina con un tremendo golpe que lo manda a volar para después dejarlo tendido en el suelo gas muy fatigado le dice que por fin ya no se puede levantar vegeta destrozado y exhausto sólo lo mira fijamente de repente vemos un gas aterrado al ver cómo vegeta se levanta y mientras lo ataca le dice ya te dije que yo no tengo límites gas aterrado lo único que puede hacer es cubrirse el rostro todos quedan asombrados gas el cual estaba cubriéndose el rostro está confundido ya que no ocurrió nada así que comienza a abrir los ojos quedando pasmado un momento al ver a vegeta parado enfrente de él después nota que vegeta perdió el conocimiento el cual sólo se desploma gas nervioso se ríe diciendo que él sólo se ha autodestruido de pronto aparece una espada y dice que es un final patético digno de un saiyajin en cuanto intenta matar a vegeta la espada se rompe por un campo de fuerza que cubre a vegeta gas está confundido al ver su espada rota y preguntándose de dónde apareció ese campo de fuerza de pronto reacciona y voltea a ver hacia goku el cual también está bajo un campo de fuerza mientras medita goku sin decir nada sólo levanta a vegeta y lo lleva a un lado de él lo cual no le gusta para nada gas así que lo ataca varias veces al disiparse el humo vemos que no le hizo ni un rasguño gas le pregunta si se quedará encerrado ahí así que lo invita a salir goku desaparece el campo de fuerza y le responde diciendo comencemos goku se acerca al campo de batalla y comienza a aumentar su ki rápidamente gas le pregunta otra vez te transformarás y ahora será plateado o azul goku le responde que ninguno de los dos ya que ahora entiende cuál es la transformación que mejor puede manifestar el poder que tiene en esos momentos así que se transforma en super saiyajin dios la versión que tiene el pelo rojo la familia gas se pregunta a qué color le cambió el pelo esta vez gas le pregunta por qué esa transformación si anteriormente era más fuerte con el pelo plateado haciendo referencia al ultra instinto goku le explica que con esa transformación su corazón tiene que estar en calma pero con esta forma su corazón también puede usar emociones diciendo que después de todo su corazón en este momento no está en calma al decir esto gas recuerda bardock el padre de goku cosa que enfurece a gas el cual le dice que no lo mire con esa cara mientras se lanza contra él goku lo espera y lo recibe con tremendo puñetazo que le voltea la cara gas todos ahí están asombrados de lo sucedido ese choque de golpes generó una destrucción a su alrededor arrancándole un cuerno gas y tumbando a todos de la nave la cual vemos como se estrella contra el suelo cosa que molesta mucho a leg después de tremendo golpe gas sale volando para un lado y goku para el otro goku no se espera y se dirige contra gas el cual sigue tirado y quejándose del dolor de pronto gas se percata que goku viene directo contra él con lo cual alcanza esquivar el ataque goku continúa atacándolo sin darle un respiro teletransportándose detrás de gas y metiéndole una patada después carga un kamehameha que lanza rápidamente gas se percata muy tarde y es impactado por el ataque el egg y los demás sólo miran cómo es golpeado al disiparse el humo gas asustado y confundido no entiende qué pasa cómo es posible que esté perdiendo goku le dice que parece que ahora el más fuerte es él después le comenta que no tiene mucho tiempo así que se lanza contra él goku lo ataca y gas sólo se defiende pero el saidín conecta una patada poderosa mientras goku pelea vemos a vegeta que comienza a recobrar el conocimiento poco a poco la pelea continúa y goku parece ganar terreno cada vez más gas no puede detener la ola de golpes en eso gas alcanza a conectar una patada que alcanza a lastimarlo goku lo mira de una manera extraña y al estilo de pícoro o napa dispara desde su boca cosa que gas no se esperaba molestándose mucho debido a que le dio de lleno vegeta mira la pelea de goku diciendo estar orgulloso por su manera de pelear gas extremadamente molesto aparece todas las armas que tiene a su alcance lanzándole todo a goku al mismo tiempo goku fácilmente va esquivando todas las armas que le arrojaron de repente ve una gran bola de hierro en la cual se impulsa para después tomarla por la cadena goku con todas sus fuerzas le arroja la gran bola de hierro gas no logra esquivarla así que la detiene con mucho esfuerzo mientras le dice que no lo derrotará con algo que él mismo creo de pronto y sin percatarse gas goku lo enviste con una patada a toda potencia dejándolo sin aliento y mandándolo a volar lejos hoy y maki no pueden creer lo que ven diciendo que a ese paso gas perderá después se percatan que el egg no está con ellos el egg aparece en frente de gas preguntándole qué demonios está haciendo lo toma por el cuello y le pregunta para qué se convirtió en el más fuerte respondiéndole gas que para hacer que su organización fuera la más fuerte del universo el egg le pregunta y qué hace falta así que gal le responde que necesita matar a los saiyajin el egg le dice que no él tiene que matar a freezer los saiyajin sólo son una piedra en el camino el egg le dice que tiene que dejar la vida en esta pelea diciéndole que ese no es todo el poder que se le ha concedido goku le dice que no lo fuerce tanto luego podrán pelear el egg le responde que se calle para gas no hay una segunda oportunidad de pronto un enorme ki se eleva detrás del egg al mirar hacia atrás se ve el rostro de gas algo diferente de pronto vemos un gas con una apariencia demacrada muy delgado más viejo a lo que entendemos aceleró su vida para obtener más poder amigos hasta aquí termina el capítulo espero fuera de su agrado les recuerdo suscriban se toquen la campanita y den like nos vemos nos vemos